Muppet Babies De acuerdo con Milenio, Disney Junior Prepara el regreso de Gonzo, Peggy, René, Fossi y Animal, entre muchos más. Los personajes vuelven recargados de energía para darle a los pequeños nuevas aventuras y con un extra, la voz de Miss Nanny, quien cuida a cada uno de los personajes, estará a cargo de la Me da mucha ilusión que un día pueda verlo con mis nietos, comentó Gaby durante una entrevista realizada tras haber ofrecido una conferencia de prensa sobre la serie La actriz confesó que se enteró por otra persona que la compañía Disney la estaba buscando para participar en dicho proyecto y esto la emocionó, así que en cuanto la contactaron de inmediato aceptó El director de doblaje Francisco Colmenero estuvo con Gaby apoyándola y da Fue bastante rápido, había apartado tres días para el proyecto y resultó que acabé el mismo día Uno no se imagina que va a ser parte de esto, sobre todo esta versión me Gustó mucho, es muy moderna y corta, te dan el mensaje que necesitan los chavitos en muy poco tiempo, porque ahora los niños no te ponen atención por mucho tiempo, dijo Rivero La serie, que se estrenará por Disney Jr. a partir del 18 de junio, contendrá 20 capítulos, cada uno de ellos consta de dos episodios con una duración de 11 minutos cada uno El resultado es rápido para que la atención de los pequeños no se disperse Es importante que los papás estén atentos a sus hijos, porque a esa edad todavía puede ese privilegio de decidir qué es lo que quieren que vean, dijo An